Bueno, tras los trabajos de renovación que habéis podido ver, los 466 metros cuadrados de superficie de este espacio se distinguen, como ha dicho el alcalde y luego habéis podido ver, en una zona destinada a las sedes de las asociaciones y otra destinada a locales para las actividades temporales y ocasionales. En la zona de sedes hay 6 despachos dobles de 15 metros cuadrados para compartir entre 12 entidades. En estos momentos son 7 las asociaciones que van a utilizar los despachos, que son asociaciones del ámbito de los servicios sociales. Entonces van a contar con una sede en este centro, con una sede en Ghecho. Son la plataforma de inmigrantes de Ghecho, Asevi, Gisatiar, Biskel, Fejebol, Absoriasis y Aida. La zona destinada a locales está constituida por una serie de espacios multiusos, como son 5 salas de reuniones, una sala grande, que es en esta misma que estamos, que se puede dividir a la vez, con los paneles divisorios, en otras 3 salas más pequeñas. Esta zona de espacios múltiples, de usos múltiples, va a ser ocupada, va a ser utilizada por 15 entidades, también del ámbito de los servicios sociales, 15 incluidas las 7 anteriores, para sus actividades de ocio y temporales de diversa índole, los fines de semana también y demás. Entonces las asociaciones son Aida, Alcohólicos Anónimos, Absoriasis, Asevi, Aspace, Biskel, Fejebol, Gisatiar, Pakkakaisa, Uribe Costa, Cruz Roja Uribe Aldea, Fundación Síndrome de Down, la plataforma de inmigrantes y SICAP, son estas principalmente las que van a utilizar estas salas de usos múltiples para actividades diversas. En uno de los extremos, cerca de la entrada, se ubican las zonas comunes, que son los aseos, el cuarto de limpieza, la sala de instalaciones de toda la maquinaria y demás. Y luego a lo largo del pasillo interior del local están las taquillas o armarios para los usuarios, para las asociaciones que hacen uso de estos locales. Al margen de que en cada despacho, en cada sede, tienen un armario para guardar sus cosas, tanto papeles como diverso material, también tienen en el pasillo más armarios para guardar materiales que utilicen para estas actividades de ocio o lo que fuera. La cesión es gratuita de estos espacios y en principio está hecha hasta la cesión finaliza el 30 de septiembre del año 2012. Luego en septiembre del próximo año, volveremos a hacer una convocatoria de cesión de uso de locales. Si alguna asociación deja de utilizar o se incorpora alguna asociación más al uso de los mismos. Y esto es totalmente lo que tenemos.